La Oreja de Van Gogh regresa con su nuevo single Verano y anuncia su séptimo trabajo discográfico Y aquí vengo a comentarte todos los detalles y haceros una reseña de la canción Yo soy Morgan y estás en Pop News, el canal de las estrellas Muy buenas, parece que el lanzamiento del nuevo single de La Oreja de Van Gogh Ha sido un auténtico evento, todo el mundo ha querido oírlo, todo el mundo ha querido opinar Verano es el primer single oficial del séptimo trabajo discográfico de La Oreja de Van Gogh Que regresa nuevamente con un single que a mí me ha gustado sinceramente Yo creo que en el pop español, en el pop rock español, en las bandas más genéricas por así decirlo Y las que siempre han triunfado de toda la vida, el canto del loco, La Oreja de Van Gogh Bueno, hay más bandas pero vamos, como yo no suelo consumir ese tipo de música No las digo, no A mí La Oreja de Van Gogh sí me ha gustado siempre mucho Y Verano pues suena, desde luego no decepciona No decepciona porque de La Oreja de Van Gogh tampoco es que esperemos algo demasiado diferente No esperamos algo completamente diferente a lo que hayan hecho Sino que sigan un poco esas telas de sonidos Que tengan canciones que sean pegajosas Que sean canciones que tengan una letra interesante Y yo creo que Verano contiene todos estos elementos Entonces es una canción rock electrónica que desde luego se queda en la mente Tiene un gran estribillo, es muy melódica Y es muy triste por la parte de la letra No porque es muy triste como mendigar el por favor, déjame entrar Quiero celebrar nuestro aniversario por última vez, pedir una última oportunidad Pero a la vez es muy optimista porque lo afronta como con mucha fortaleza Y bueno, tiene ahí, se complementa muy bien la canción, la verdad Esta canción es el primer single de su séptimo trabajo discográfico Que se titula El Planeta Imaginario Y que se lanzará el próximo 4 de noviembre No conocemos aún el tracklist ni la portada del álbum Pero desde luego el single me ha encantado Y la portada del single más aún Así que estaremos muy atentos al videoclip Que ya ha sido grabado Hemos visto algunas secuencias del vídeo a través de sus redes sociales En las que Leire sale Espectacular, bueno es que Leire es guapísima Y claro, va a dejar al resto de la banda apacados Pobrecitos míos, pero es que Leire Dios, adiós a Suprema Ya sabéis que para estar atentos a próximas noticias de la oreja de Van Gogh Cuando tengamos el tracklist y la portada del álbum Os lo haremos saber aquí en Popinosa Así que suscríbete, cretina Si ya lo has hecho, nos vemos en la próxima transmisión